Con el Instituto de la Inmaculada se llama, se llama. Se llama, se llama, está ahí todavía. ¿Estrañás Córdoba en algún momento, por ejemplo, la humedad, todas esas cosas, la vorágine? No, porque hasta eso creo que ha cambiado el clima de San Rafael, se ha moldado un poco y tiene más humedad. Es más cordobés. Es más cordobés. No, no, realmente no tengo mucho para extrañar en cuanto a belleza natural y demás, saben. El San Rafaelino sabe lo que atrae, muy, muy linda naturaleza. Por ahí más vale un poco de gente, de parientes, de amistades, que cada tanto uno las visita, se puede dar ese lujo. Pero todavía tenemos un montón de gente del país que quiere venir a vivir a San Rafael, así que por ahí lo será, ¿no? Bueno, Eliseo Santos, un estilo de vida para más de 50. ¿Qué pasa cuando viene esta época de frío? Ayer, por ejemplo, fue el esplendor de la torta frita, del locro, del pastelito y de la llenada de panza. Y yo me pongo ahora un camperón y zafo, ¿ah? Y sí, ayer hemos andado arriba de 2.000, 3.000 calorías la mayoría, ¿no? Dos, tres platitos de locro se han mandado algunos. ¿Cuánto es lo que deberíamos tener nosotros durante el día? No en promedio, sino en recomendación. Una recomendación estaría de acuerdo al tamaño corporal, pero el promedio se habla de 1.70 de estatura y 70 kilogramos de peso, que es el individuo estándar. Pero se habla de un promedio entre 1.200 hasta 1.500 calorías, un tipo ya de 80 o 90 kilos. Pero ayer, repito, arriba de 2.000 calorías, 2.500. O sea que nos fuimos al doble, más o menos. Claro, entre salado y lo dulce, le hemos pegado lindo. Y como dijiste vos recién, y después, claro, nos ponemos un camperón medio amplio, medio tapado, medio largo, tapamos todo lo que hay abajo. Y eso es lo que se viene para el invierno, porque en el invierno ya aumentan los permitidos, está todo permitido porque no se ve nada. Entonces, mis rollitos no se ven, mi flota-flota tampoco se ve, así que... Ahí psicológicamente vamos mal, ¿no? Porque nuestra psicología, nuestra mente dice, no pasa nada. No pasa nada. Te pones el suéter, bueno, voy, vamos bien, voy a campera, bien. Dime cuando ya no prende la campera, que estamos más o menos hablando de mediados de agosto. Tal cual. Y después, yo recuerdo también de muchos amigos y amigas, el famoso, prendida del gym, como no se estiraba, había que irse en la cama, panza arriba y ahí sí cerraba. Es una barbaridad. Empezaba con algunas trampitas ya. Claro, cuando uno hace trampa no es que se achicó el gym. Claro, tenemos que achicar o te parto. Es que uno se agrandó, ese es el tema. Claro, pero es cierto porque encima el invierno viene mucha comida, tipo un guiso, por ejemplo, que viene con... Está bien, vienen un montón de nutrientes, pero vienen también muchas más calorías, ¿no? Un buen guiso, una carbonada, ponerle. Y claro, o sea, aumenta la proporción de grasas en ese sentido porque empezamos con todas las... El cuerpo pide, si vamos a los países europeos, nos asustamos un poco de las comidas y los postres que tienen, pero ellos viven más de medio año bajo nieve, bajo cero, mucho frío. Entonces el cuerpo es como que pide y tiene que ser asistido. Claro, el cuerpo hace mucho frío, mi cuerpo pide, lo como y mi cuerpo lo necesita. Lo consume y lo gasta. Lo consume, lo consume y lo gasta. El tema es cuando nos pasamos un poquito de esa línea, ¿no? Que, no sé, ayer, por ejemplo. Ayer era un día... Está bien, saquemos la tradición de lado. Era un día como para clavarse varias tortas fritas. Era un día y temporalmente no, porque hacían 20 grados. Por ejemplo, hoy en la mañana y puede ser. Pero tampoco... A ver, en promedio, el San Rafaelino de ayer se tiene que haber comido media docena de tortas fritas, ponele. Promedio fácil. Y media docena de pasteles. Y es un montón, porque a lo mejor dos y dos y ahí estamos, ¿no? Ahí tenemos gran proporción de grasas y encima la forma de hacerlo, frito. O sea, se queman grasas líquidas como son los aceites, que para ese tipo de comida no se le pone aceite de oliva. Se pone el aceite común, aceite de maíz, aceite de un cocinero clásico. Entonces, todo eso consume más todavía el valor energético. O sea, el valor calórico se va arriba, el doble. Entonces, mayor cantidad de grasas. Por eso suena medio raro cuando uno me escucha. Claro, son grasas líquidas. Y sí, eso es el aceite. Claro. En alta proporción. De última hay que venirse corriendo de la villa. O caminando. O caminando. Una promesa que voy a bajar algo caminando. Claro. Y bueno, me vengo caminando y que has tirado ahí en el medio de la ruta deshidratado. Pero sí, bueno, tenemos... Recién fuera del aire hablábamos con Eliseo, ¿no? Y todo esto que come el europeo, por el frío que hace, lo comemos nosotros en verano también. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eso es terrible para el cuerpo porque es demasiada cantidad de valores energéticos, valores de aumento de peso en concreto. Y a veces somos sedentarios o no estamos en el tema plan, plan de vida, gimnasio, me estoy cuidando, quiero llegar a mi peso ideal. Ninguna de esas propuestas. Entonces me arrebata y sigo aumentando de peso. Vos sabés que nosotros estamos hablando de un estilo de vida para más de 50. Hablamos cuando uno ya pasó la mitad, digamos, la mitad de su vida. Pero todo esto comienza cuando uno es chiquitito. A nosotros nos pasa, yo tengo una hija de 4 años y tengo uno de 21 y me pasó siempre. Vas a un cumpleaños y es Navidad el cumpleaños. Es una montaña de chocolate y de caramelo y de dulce. Es un recreo para la vista y una llenada para la panza, ¿no? Claro, el tema es que después los niños terminan con dolor de panza, terminan con mucha descompostura porque ha sido como mucho dulce, como una bomba dulce y eso también agita, obviamente, lo hormonal. O sea, termina siendo como una catástrofe. Pero bueno, y después eso parece como que es normal, ¿no? Como que vamos creciendo normal y después no pasa nada y me como un postrecito y después cuando soy grande como torta y me tomo una cerveza. Y cuando queremos ver llegamos a esta edad y ahora es donde estamos viendo de que tendríamos que cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Y muy bueno, Kili, tu propuesta. Es como muy reduccionista también lo que digo, pero... No, 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 pero te engancho esto. A ver, todos nos gusta la música, hemos sido en la etapa de las bandas rockeras y que esto que el otro de las décadas diferentes, bueno, como dicen, décadas 70, 80 a lo mejor de la música, de las 90 y demás, pero todo que esos eran pura, vamos a decir, viva la vida loca, drogas, estupefacientes y demás, resulta que los que están todavía vivos ahora consumen agua mineral de marca internacional. Son los que dejaron. Son los que dejaron. Y cambiaron totalmente el estilo de vida, ¿no? Tal cual, salen a trotar, andan en bicicleta, comen dieta del Mediterráneo o dieta vegetariana. Bueno, un ejemplo son los Rolling Stones. Tal cual. Hicieron todos los excesos en los 60, en los 70 y en los 80 los tipos dijeron, no, pará, y a partir de ahí llevan 40 años siendo vegetariano. Tal cual. Y estamos hablando de personas de 78 años, 75. Claro, que tienen una energía arriba del escenario. Dos horas 15 más o menos promedio, bailando, corriendo. Sí, con la fuerza que a veces uno de 50 no tiene. Tal cual. Por eso es muy importante cuando nombrás vos la primera etapa de la vida, el primer tiempo, y es todo experiencia y es todo nuevo. Acumulamos experiencia, conocimiento, y después en la segunda mitad, que es la que queremos darle mucho ímpetu, mucha manija, es casualmente lo que tengamos 30, 40, y ojalá que sean 50 más, el segundo tiempo de la vida, con conocimiento y organizados, podemos llegar a hacer un filtro y reavivar todo lo que tenemos energéticamente adentro, purificar las arterias, mantener la mente brillante. O sea, ¿por qué? Porque el sistema del cuerpo es el mismo que llega hasta el cerebro y la cabeza, son las mismas arterias, los componentes nerviosos, los cortocircuitos, los puentes de conducción. O sea, todo eso se reaviva con estímulos. Y esos estímulos ya conocidos, ahora con la neurolingüística, con todo lo que es la parte anatómica, fisiológica del cuerpo, porque ahora lo que es la parte, vamos a llamarla entre paréntesis, un poco de parte médica se mete por todos lados. O sea, se habla mucho hasta desde el jardín de infante, ya se lo va preparando el niñito, cómo cuidarse, dónde está el corazoncito, dónde está el estómago, cosas básicas, hasta llegar, bueno, lógicamente a adultos, donde ya se conoce muchísimo más sin estar en el tema. Es tremendo cómo está conectado la mente con el estómago, ¿no? Sí, sí, hemos estado viendo los últimos adelantos del tema, por eso algunos dicen el segundo cerebro, que es toda la parte intestinal y demás, y es por la gran cantidad de bacterias, que son las que estimulan casualmente la formación de mielina y todos los componentes que van a ser para el sistema nervioso. Entonces es como el dador de toda la mercadería que va a transformarse y va a repercutir en el mismo cuerpo con funciones mentales muy superiores. O sea, teóricamente estamos trabajando con un cerebro al 5, al 7% que puede rendir hasta un 50% más. Así que eso es lo que hay que estimular. Voy a hacer una aclaración, no hacer dos o tres cosas a la vez. O sea, yo no puedo ir manejando teniendo enganchado o acá el teléfono, viendo a alguna señorita linda pasar todo junto porque no, no, no. El cerebro no da para eso, el cerebro da un muy buen rendimiento pero para una sola cosa. Seas mujer, seas hombre. Está igual. Porque viste que siempre se dice la mujer puede hacer varias cosas a la vez. Sí, lo puede hacer. Pero lo ideal sería tratar de concentrarse y de hacer las cosas de la mejor manera. Sí, en eso resaltamos a la mujer que tiene un niño en brazo, el otro que lo palmea, que lo tiene acá al costado. De riojo ve la cosa. Pero son capacidades físicas, porque fíjate que después el estrés pasa factura. El estrés a cualquiera lo voltea. Vos preguntale a cualquier madre de niños pequeños y le pasa factura. Le pasa factura mucho más que al hombre en ese sentido. Está igual, está igual. Entonces por ahí tenés que más o menos acomodar de no romperte el cerebro. Hoy en día lo estamos viendo mucho, por ejemplo, con el tema emocional, ¿no? Que se mete el tema emocional y viene la comida. Lo sabemos, hay enfermedad, está la anorexia, está la bulimia, que tiene mucho que ver con todo esto. Y a veces nos pasa de grandes también, ¿no? De grandes las personas dejan de comer. Yo tengo un caso muy conocido de una persona que está mal emocionalmente y no come. No se cocina. O compra porquería, ¿viste? De fiambre, el sándwich hecho, de miga. Claro, no tiene energía después. O sea, es tremendo. Es como lo mismo que tiene en su interior. Ella misma se lo genera con todo esto, ¿no? Que no voy a decir si es mujer o no, digo, como persona lo nombro, ¿no? Claro. Por eso hay tipos y grados de depresión donde se actúa ese sistema, vamos a llamarle, de autoconsumo básico. Pero no es básico, va para atrás. Yo voy perdiendo peso, voy perdiendo calorías. No tengo energía, como bien dijiste vos. O sea, que mi vida va cambiando, rindo menos. Tengo problemas en mi trabajo, no cumplo con las metas. Y también tengo problemas con mis congéneres, digamos, con mi gente que me rodea porque estoy actuando mal, estoy dando malos ejemplos a mis hijos. Y encima yo no estoy haciendo las cosas bien. O sea, ya empiezo con el mayor ranking de errores. Y se complica todo. Bien. Bien, estamos con el Liceo Santos, un estilo de vida para más de 50. Hablamos un poco de la época en la que llega el invierno. Estamos a 20 días, un poquito más del invierno. Empezamos a meterle más calorías. Empezamos con los permitidos. Pero es prácticamente también una cosa que nosotros mismos nos hacemos creer. Nos hacemos creer de que no pasa nada. Pero después viene la locura y la carrera de cuándo. En septiembre, más o menos. En septiembre le apuntamos ya. Queremos empezar a bajar para el verano. Quiero llegar bien para el verano. Y es que ahí no nos cambiamos en el baño. Entonces cruzamos ahí la parte del pasillo donde están las habitaciones. Y ahí está el espejo. Ese es el detonante. Pero en pocos meses yo me pongo en forma. En todo sentido. En lo mental, en lo espiritual, en lo almático, en lo físico. Cuando tengo 20 es una cosa. Pero cuando tengo 50 y tantos no puedo en dos o tres meses. Hace falta dos añitos ahí. Claro. Entonces nunca llego a la meta. Claro. Pero cada vez, eso es para resaltarlo muy bien, cada vez que pasan años, o sea, no tenemos el lujo de decir, bueno, voy a hacerme seis meses de un año sabático, sería medio año sabático físicamente. Voy a comer como un campeón, decir, no voy a hacer nada. Claro, voy a comer como un campeón, me voy a dar todos los gustos, todos los permitidos, y en total tres meses gimnasio y ya me recupero. No, no es así. No pasa. Me voy a hacer tres meses del otro año completo para recuperar. Por eso que el estilo de vida es una forma de conducta hacia todo lo que sea relación de naturaleza, de trabajo, de familia, es a todo nivel, porque si no lo arruino y después me cuesta muchísimo levantar. Suponete que alguien quiere ir al gimnasio por primera vez, quizás nunca fue, o fue quizás cuando era joven, tiene cincuenta y pico de años, cincuenta, pongámosle cincuenta, nada más redonditos, y quiere ir y no ve resultados, el primer mes no vea resultados. Claro, tiene que estar bien asesorado, tiene que hacer el chequeo, llamémosle preactividad de sus expectativas y demás, y entonces ahí frenarlo, meterle un poquito de realidad y hacer como un plan, mirá, qué sé yo, Raúl, de acá tres meses vamos a empezar a ver los resultados, va a ser todo progresivo, nos vamos a sacar fotos, vamos a hacer perímetros de toda la parte de volumen de los brazos y las piernas, vamos a ver la capacidad respiratoria cómo va, tu presión arterial, un rendimiento de pruebas básicas, o sea, todo dinámico y el que no engaña a nadie, el espejo. Ni nosotros nos engañamos, ni él nos engaña. Él nos tira la realidad y es la mejor ayuda para la autocrítica. Entonces con esas cosas no podemos, o sea, no hacer lo que tenemos que hacer. No es simplemente ir y qué sé yo, la misma rutina que hacen todos, voy y me mando y... No, 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 tiene que ser personalizado de acorde al físico que presenta. A lo que vos querés llegar también. Claro, me reclamo, lo que tiene de verdad, como diciendo, bueno, aquí estoy, esto es lo que hay, y el que lo dirige, que le va a hacer el plan y demás, va a hacer una especie de mezcla, de simbiosis, de lo que le va a hacer bien a ese tipo, para decir, bueno, mirá, primero empezar con el tren medio, así o sí vamos a tener que bajar un poco la cintura, los rollitos y demás. Vamos a ver si hacemos un poco más la parte de dinámica y no tanto, porque algunos asocian ir al gimnasio y ser físico-culturista, ir directamente a las pesas de cabeza y me mato ahí. No, 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 no. Hay varios tipos de actividades que son de acuerdo a la personalidad, personalidad individual, para qué lo va a hacer, para estar bien, para sentirse bien, no, porque después quiero estar en el equipo de fútbol de mis amigos y ahora no me da el cuero. Son todas metas diferentes, por eso cada vez es más personalizado todo esto. Entonces de ahí salen las limitaciones que tiene, si viene con herencia de infartos previos, si tiene antecedentes de ACV, todo un montón de cosas para ver la carga que le vamos a dar. Porque lo peor que puede pasar es que entra al gimnasio, no se le pide un certificado médico ni nada y resulta que debuta con un infarto a la semana de estar ahí adentro. ¿Saben lo que es eso para el dueño del gimnasio? Entonces todas esas cosas son muy importantes a la hora de decir, voy a hacer algo formalmente bien hecho, bien dirigido. Bien. Bueno, podríamos irnos por ese rango, ¿no? Por lo que estamos hablando ahora ya para la semana que viene, seguir más o menos con el tema de cómo personalizar, pero también me parece que estaría bueno seguir con la época, con tema invierno. Vamos a seguir ya directamente con alguna recomendación, a ver qué tipo de comidas más o menos para nivelar y, bueno, acciones, ¿no? Porque necesitamos acciones que vamos a tener que concientizarnos, ¿no? Porque como que dejamos eso de lado, empiezan los permitidos, pero nos vamos a tener que concientizar para que todo salga de otra manera. Tal cual. Así que, bueno, tenemos la beber pendientes. Hasta la semana que viene, Liceo. Con todo gusto, Kili. Ya, mirá, si venís el jueves, bueno, ya va a ser junio. Ya estamos junio. Jueves va a ser primero. Así que hasta el mes que viene. Hasta el mes.